¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Algunos me habéis pedido que comente sobre el espectáculo de ayer en el Chiringuito Inside de J. Jordi, viendo el partido de Brasil. No hice el vídeo ayer, porque como he comentado en el vídeo anterior, pues estuve un poco indispuesto, ¿no? Pero obviamente me lo tenía reservado para hoy, de hablar de otro ridículo más de J. Jordi, que yo más que ridículo lo veo ya incluso triste, lo veo penoso. Que ayer en el partido de Brasil, J. Jordi se dedicó en todo el directo del Chiringuito Inside a reírse de Vinicius, a desprestigiar a Vinicius. Y es curioso, porque no hubo necesidad de ello, puesto que Vinicius ayer hizo un gran partido. Fue el mejor en el uno contra uno. Aportó mucho al ataque. De hecho, el golazo de Richarlison fue gracias al pase, a un pase brutal, de Vinicius. Pues incluso en eso, J. Jordi le quiso quitar mérito a Vinicius. Diciendo que eso él lo había hecho sin querer, sin querer. Que en verdad Vinicius no quería hacer ese pase, claro que sí. O sea, todo lo que haga Vinicius es sin querer, las cosas buenas que él hace, pues se les desprestigia. Y cuando hace algo mal, eso sí, eso se dice por todo lo alto. Yo de verdad, el tema de J. Jordi con Vinicius Jr. ya roza, no lo ridículo, sino ya roza lo enfermizo. Hasta el punto que incluso, al principio del partido, cuando todavía Brasil no había entrado en profundidad a jugar bien, dijo que Vinicius era como Robinho, que le recordaba a Robinho, sabiendo perfectamente que hace esa comparativa como para menospreciar al jugador. Cuando todavía Vinicius, en ese momento, no había hecho nada malo ni nada bueno. Simplemente el partido, Brasil todavía, no había entrado a tono, ¿no? Pues ahí ya le compara con Robinho porque sí, porque a ver qué puedo decir para reírme del jugador. Todo el partido, menospreciando, criticando, lanzando una pullita o diciendo algo negativo del jugador. O sea, esto es para que veáis lo que provoca. Igual que hay mucha gente que dice, no, 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 los que critican a Messi es por el miedo que le tiene. O como cuando J. Jordi ha dicho, si critican mucho a Lewandowski, eso es bueno, porque significa que le tienen miedo a Lewandowski. Entonces, ¿por qué no se mira con el mismo rasero cuando no para de hablar de Vinicius? O sea, está... Está básicamente obsesionado con el jugador. Yo creo que ha tenido que sufrir tanto a Vinicius, de veo, como no para de irle bien con el Real Madrid. Yo creo que está frustrado al igual que Cristóbal Soria. Que desde que iniciaron la campañita contra Vinicius, el tener que contemplar que no solo con el Real Madrid le ha ido súper bien, sino que no quieren, ni en pintura, que Brasil gane el Mundial o haga un buen Mundial. ¿Y sabéis el por qué? Porque J. Jordi teme que si Brasil a Brasil le va bien en el Mundial, significa que eso para Vinicius es bueno. Y si Vinicius hace un gran Mundial con Brasil, eso ya es lo último que él quiere ver, lo último que quiere soportar. Porque tenemos que seguir viendo la campañita de odio que genera Vinicius. La campañita de odio y de miedo. Porque J. Jordi, ya vuelvo a repetir, roza lo enfermizo. Una cosa es que no te guste el jugador, otra cosa es que seas del Barça, y por supuesto no vas a alabar al jugador todo el rato, pero si estás en un directo viendo un partido del Mundial de Brasil y sin venir a cuento empiezas a criticar y criticar y criticar, cuando no hay motivo alguno para criticar a Vinicius, hasta el punto de desacreditar las virtudes que estaba ofreciendo del partido, pues hombre, yo creo que eso ya no es que seas del Barça o que no te guste el jugador. Eso ya es algo que es obsesivo. Obsesivo. Porque yo cuando hago críticas a un jugador del Barça y demás, sobre todo es porque es lo que veo reflejado del campo, o cuando han intentado vender humo. Pero del caso de Vinicius ayer ya me diréis que había que criticar ahí. ¿El qué? ¿El que no ha marcado? ¿Como no ha marcado ya ha hecho un mal partido? No. Vinicius hizo un partido vuelo. Otra cosa es que no sepan a lo que aferrarse para criticar al jugador. Pero de verdad fue lamentable lo del chiringuito inside, el tener que soportar a Vinicius, ya sea donde sea, ya juegue como juegue, de verdad a Vinicius siempre se le va a intentar machacar en ese aspecto. Y ¿sabéis qué os digo? Que todo esto, al final, el karma existe. Y ojito, porque como Brasil gana el Mundial, y solo imaginaros por un momento que Vinicius marque el gol de la final, las deyoros masivos que pueden venir por parte de J. Jordi y muchos de la bancada de la culé, puede ser colosal. Yo es que la gente me pregunta a mí, ¿por qué vas con Brasil y no vas con España? Yo creo que eso ya lo he explicado en varios vídeos, no me voy a repetir como un loro. Pero precisamente por justicia, por tener que comprobar todo lo que acarrea el odio a Vinicius por parte de estos radicales que solo quieren ver al jugador fracasar, solo por eso, de verdad, no puedo engañarme a mí mismo, quiero que Vinicius gane el Mundial con un gol suyo en la final. Porque el gusto que nos vamos a dar, todos aquellos que estamos soportando, sobre todo más que nada por el jugador, el odio y la campañita que lleva desde tiempos antiguos, solo por eso creeremos más todavía que la justicia existe. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.